Como recién contabas, venir y acompañar este proceso. Si bien nosotros estamos en este momento en veda, porque es momento de la votación, ¿qué nos puedes decir con la expectativa de Latinoamérica con respecto a lo que pasa hoy en Argentina? Hay una expectativa muy grande de que no gane a la izquierda. Es el primero punto. No me rompa la veda, Leo. Una posibilidad de libertad. Y estoy muy contento de venir aquí con Manuel, que es el diputado argentino, un amigo que está me mostrando cómo se pasan las elecciones aquí en Argentina. Aunque tengan sus problemas en Brasil, nosotros tenemos votación por un proceso 100% electrónico. Es decir, no hay ni la posibilidad de que podamos mirar las cosas malas que se pasan. Es necesario tener una confianza total en el sistema. Entonces, mirando aquí cómo está se pasando en Argentina, yo creo que el proceso argentino es mejor que el brasileño. Mirabosque, después de las elecciones en Brasil, se pasaron revueltas por cuenta de las personas que tuvieron como respuesta a sus dudas y sus preguntas sobre el proceso electoral, siempre la censura. Te hablo. El diputado federal más votado de Brasil en las últimas elecciones, Nicolás Ferreira, preguntó al tribunal electoral para que abrisse una investigación. Y la respuesta se fue. Le quitaron todas sus redes sociales. Esto es para decir un ejemplo de lo que se pasó en Brasil. ¿Ustedes confirman que siguen sosteniendo que hubo fraude en las últimas elecciones? Yo tengo mi convicción. Es muy difícil hablar de esto en Brasil. ¿Por qué? Porque se pasó a ser un tema prohibido de censura que lleva a personas a la cárcel. Hay tres personas como usted, periodistas brasileños, que solamente por cuenta de lo que hablaban, hoy viven exilados en Estados Unidos. Y un juiz de la Suprema Corte, llamado Alexandre de Moraes, le quitó sus pasaportes. Entonces, imagina vos, haciendo otro trabajo en Argentina, es obligado a vivir en otro país y les quitan su pasaporte. Es como una patria. Eso no se puede pasar. Al menos la libertad de la prensa, para que mostre las cosas y dejar que las personas decidan si es cierto o no. Pero te pregunto, ¿cuál país no se puede contestar a una elección? Y te respondo, solo en dictaduras. ¿Crees que mi ley gana en primera vuelta o va a un molotas? Yo creo que gana en primera vuelta, pero esto se no se va a hacer primero, se va a hacer en segunda. Yo miro una conexión muy fuerte de lo que se pasó ahora en Argentina con lo que se pasó en Brasil en 2018 con la elección de Raíl Bolsonaro. Es un fenómeno. Es el único que sale por la calle y las personas están ahí con él voluntariamente. No les piden nada en troca. Solamente libertad es un camino para salir de estas crisis. ¿Crees que la dolariza... Bueno, estamos en veda, no se puede hablar. No se puede hablar. Claro, no se puede. Te voy a preguntar es... ¿Qué es que ahora? Bueno, pero igual me tengo que respetar porque la gente que está escuchando también está todavía quizás definiendo su voto y otros ya llegando a esta última hora de la elección. Pero, ¿por qué crees que la derecha se da este fenómeno en la Argentina, este fenómeno en la derecha? Primero, porque están enojados. Siempre los políticos hablan sí para todos. Durante las elecciones son una persona y cuando llegan poder son otra. Entonces, el único que se mira distinto de toda la casta es mi ley. El único que habla con las personas, hasta palabras que normalmente las personas no hablan públicamente, la manera de hablar y decir, entonces, transmite mucha confianza. Y yo creo que esto es el principal. Aunque no se tenga claridad sobre temas como la dolarización, el fin de los bancos centrales, que sea, al menos es algo distinto. ¿No es, Noruega? Carlos, una consulta. Antes de que, cuando se conozcan las elecciones, ¿cuál va a ser tu función como veedor internacional? Cuando se conozca el resultado, ¿qué vas a hacer puntualmente? Me voy a hacer un relatorio y entregarlo a la Cámara de los Diputados. Soy un observador internacional de la Cámara de Diputados de Brasil. Así que me voy a producir un documento e entregarlo al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, hablando cómo se pasó las elecciones. Y eso está bueno, ¿para qué? Para que cambiemos experiencias. Porque cuando produce un documento oficial, es algo serio, es algo oficial, que se puede poner adelante hasta por el Tribunal Electoral de Brasil. ¿Va a venir tu padre a la Argentina? Habló que sí se gana mi ley y será una gran satisfacción que venga para su toma de posesión.